Y muy buenos días chicos y chicas Este, para hoy les traigo un gameplay para el canal Ese no era Estaba aquí abajo, por ahí Este es American Block Sniper Survival Al estilo Minecraft Estaba aquí abajo, por ahí 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 Empecemos a recoger recursos Esto no está tan mal, de hecho, creo que esto me servirá Y luego ocurren problemas Bueno, nunca digas nunca No vamos a rendirnos Intentemos de nuevo Más problemas Bien, ya me cansé de los problemas Bien, ya me cansé de ser amable Le mostraré al mundo que la persistencia, la fortaleza y las habilidades siempre dan sus frutos Ahora quiero ver que intenten causar problemas Ahora quiero ver que intenten causarme problemas Malditos bastardos ¡No, no, 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 Esto es demasiado. Esto es algo peligroso, estoy un poco preocupado. Esto es lo que pasa con ustedes. Yo estoy bien hermano. Yo estoy bien. Quiero que saques ese viejo árbol de tu camino. Espero que haya agua en esta cosa Lo estás haciendo bien viejo Concentra Lento y tranquilo Vaya es enorme Vaya es enorme Vaya es enorme Vaya es enorme Algo rompió mi trampa hermano Hay huellas de besuñas Así que estoy pensando Es bueno estar aquí Se cuenta contigo nuevamente Y aún mejor conmigo Tenemos fuego Fue un gran esfuerzo de equipo De esta forma Sentí Y estar aquí contigo Y aún mejor conmigo 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 Mi padre falleció hace dos años Y han sido muy duros Sentí como si hubiese perdido Unión O sea vamos juntos Todos Y aún mejor conmigo Y aún mejor conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Clarados a partir de ADN posibilizados, los conocen todos los presidentes menos conocidos! ¡Saluden a Martin Zorro Rojo de Kindergarten Duren, Robert D. O'Jungo Riverland, William T. Picanoa Harrison y John Otro, Tyler Tyler! ¿Seguro que fueron presidentes? ¡No los conozco! ¡Ten sus marcas! ¡Listoso! ¡Dervies patines! ¡Listoso! ¡Listoso! ¡Tenemos un inmerecido ganador! Capitán Dodgers, esta es la l أunda final. Deberá elegir entre... ¡A, la fina deBakamuda! ¡M, el gran Mega Premio Misterioso! Aunque es difícil, ¿cuáles son las opciones? ¡Ahora, vamos! ¡Escógena! ¡Ah, eres bueno! ¡No! ¡Eso fue todo, amigos! ¡Nos esperamos mañana! ¡Aparecionante, intrigante y crueles retos en otra emisión de... ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¡Aparecionante, intrigante y crueles retos en otra emisión! ¡Oigan! ¿Por qué están haciendo algo ruido? ¡Felicidades! ¡Ha ganado el suministro de basura en el compartidor de desperdicio! ¡Disfruta de su basura, amigo! ¡Olvida lo que fije! ¡Entiendes lo que nos hace toda esta basura! ¡B-B-B-B-B-B-B-Basurero! ¡No! ¡Me aleadores de basura! ¡Hoy presentamos... ¡Suscríbete! 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 ¿Tú eres Mike? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Sería honesta contigo. Esperábamos un transam. ¿Qué es esa cosa? Es mi bebé. Para mí no se ve bien. Dijo que era un transam como el de una película que yo la vi. ¿Por qué es rojo? Es un multicolor como un tablero de damas. ¡Echemos un villasón! ¡Elegante! Parece oxidada. Ni siquiera tenía ruedas o fíjidas. Parece mucho. Necesita mucho trabajo. Esta pintura de dos tonos es muy personalizada y una tira que es mala. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro capó. Está bien recobierto. Las bisagras de esta casa son un poco personalizadas que yo. Es como el capó de un carro de carreras. ¡Cuidado con la pintura de arriba, muchachos! Sí, claro. Ver los caraduras fue lo que me inspiró a pensar que deberíamos comprar un carro, ganarlo y ganar plata. Y ahí en internet ofertamos por él y ganamos el carro sin que nadie más oferte. Pero estaba en Tennessee, así que juntamos un par de amigos y fuimos hasta Tennessee el año siguiente. Tiene una sincronización muy variable. Es una tecnología de punta. Encender una vez lo encendía hace como seis años aproximadamente. Lo metimos en el garage y dijimos esto es mucho más de lo que podemos manejar. Coraje de llegar a domingo por mañana. Apriétale el ordenador. Vamos. Muy bien. Apriétale un poco. Dale un par de revoluciones. Ah, está muerto. Tenemos que hacerlo de nuevo. ¡Woo! Está funcionando. O sea, que encendió hace seis años. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Oiga, muchachos. No querrán escuchar esto, pero el interior es aún peor. y 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 pareciera que si y y y y y La población de animales de cacería y otros tipos, ni siquiera yo tomaría y comería la nieve en este momento, entonces eres un miembro de la familia Brown, es casi como volver a nacer y empezar la vida de Brown, bueno, aquí está el auto, así es que, bye, que tengan muy buenos días y ahorita vendré con el mod nuevo de Among Us con RTX, así es que tengan muy buenos días, hasta luego.